Bueno, aquí estoy con Sonia, una auténtica emprendedora nata y hace mucho honor al programa en el que estamos, a emprendedores, porque, Sonia, ¿qué le pasa a uno por la cabeza para decir tan jovencita? Yo no voy a trabajar en un centro de estética, sino que lo voy a crear yo. Pues la verdad que lo primero que se me pasó es poder hacer un poco lo que uno quiere hacer, trabajar de la manera que uno quiere desempeñar y luego, aparte de eso, pues que trabajar para uno mismo no tiene precio, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Hablame un poco de tu experiencia, ¿qué experiencia tienes tú en el mundo de la estética? Porque me imagino que ahora es muy importante tener una cierta formación. Sí, bueno, yo he trabajado ya varios años en este campo y luego, aparte, pues siempre he estado formándome, ¿no? He hecho diferentes cursos que me han dado la suficientemente, pues eso, experiencia para tomar esta decisión y lanzarme. Me encanta cómo habéis pensado en el transcurso de que uno entra por la puerta hasta que llega, elige su tratamiento, se tumba o se sienta o lo que sea. El sitio se llama Esencia y tiene una historia muy bonita en cada una de las cabinas. Sí, cuando estuve planeando cómo iba a hacer, cómo iba a llamar a las cabinas, me parecía un poco simple ponerle cabina de facial, cabina corporal, cabina de masaje, entonces como su nombre indica, Esencia, se me ocurrió ponerle nombres de aceites esenciales. Entonces cada cabina está bautizada con un nombre de aceite esencial y luego donde está el almacén, donde guardamos todos los productos, pues lo bauticé como piano porque es donde, vamos a, como se le llama, donde se guardan todos los aceites esenciales. Y donde estamos nosotras, que he dejado una parte para nosotras, pues un poco una cocina, para descansar y para poder... Sí, para desestresarse un poco. Sí, pues ahí he puesto un nombre de un aceite portador, que es un poquito, el significado es que para mezclar cualquiera de los esenciales siempre se necesita un portador, pues que nada, de todo esto funcionaría sin nosotras. Por supuesto, además habéis elegido aceites esenciales que son una parte importantísima en tu campo y, vamos, imprescindible. Bueno, muchos tratamientos, además acabáis de nacer, esto va a ser un no parar y seguramente evolucionaréis muchísimo más, pero bueno, ¿qué tratamientos nos podemos aplicar ahora? Pues a ver, ahora como apertura lo que quería un poco centrarlo es en lo innovador que tengo. He hecho diferentes circuitos para que de esta manera cada uno pueda un poquito, dependiendo lo que quiera conseguir, poder hacer diferentes combinados. Tengo una bañera de hidromasaje, tengo un hatman, que es una especie de baño turco, con sauna, todo junto, aparte tiene cromoterapia, entonces es un poquito para hacer un combinado, pequeños circuitos para la relajación y, bueno, aparte que si tienes un problema de circulación, un problema de estrés, que dependiendo de lo que tengas se pueda moldar, pues a lo mejor añadir una presoterapia o una envoltura diferente de barro, salgas, dependiendo un poquito de lo que quieras conseguir. Bueno, Sonia, vamos a una época, y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, donde la celulitis se planea por nuestras cabezas continuamente. Entonces, yo quiero saber, ¿de verdad funcionan esos tratamientos que hacéis o, bueno, de aquella manera? Pues a ver, te cuento. Evidentemente la celulitis, yo creo que junto con las arrugas, es lo que más preocupa a todo el mundo. Bueno, y la flacidez. Pero sí, en el tema de corporal, la celulitis es el problema más grave o del que más te pregunta la gente cómo puede solucionar el problema. Hasta donde llegamos, la estetición, se puede ayudar a que eso no vaya más, controlarlo, y aparte sí se puede atenuar el problema. Quitarlo definitivamente, también hay que ver en qué fase está esa celulitis. Es difícil. Más bien se ayuda a prevenir y se ayuda, pues eso, a que no vaya más. En el momento que tú quieras desaparecer algo, un problema ya con un sobrepeso importante, una celulitis ya bastante, pues eso, difícil de tratar, pues ya te tienes que ir algo un poco más allá. Ya tendrías que hacer una liposucción, algo un poco más que ya eso, es tema de médicos. Cuando hay un problema, a los médicos. Cuando lo que quieres es ayudar, pues eso, a que el problema no vaya más o que se controle, pues eso siempre, pues las esteticiones estamos ahí para ayudar. Bueno, estamos empezando a ver y a mí me gusta mucho que los centros de estética ya no son algo elitista, ni muchísimo menos, sino que cualquier persona en determinado momento se puede dar un tratamiento de un capricho. Efectivamente. La verdad que en un centro de estética como tal, bueno, y en mi caso ni sé, porque atiendo igual a los hombres que las mujeres, sí que, pues eso, se hace para todo el mundo y se intenta ayudar, ayudar en todos los ámbitos. Si tú vienes a hacerte un tratamiento facial y aparte tienes cualquier tipo de problema, pues hasta donde nosotros llegamos, siempre te vamos a recomendar y asesorarte según lo que mejor consideremos. Estáis viendo que Sonia predica con el ejemplo, porque estoy mirando tu cara todo el rato y no tienes ni una sola pureza. Me imagino que, claro, todos los tratamientos ella cuando cierra aquí el centro, pues se los aplica a todos. Hombre, yo la verdad que un poquito sí me cuido, lo que pasa que siempre, pues con el tiempo y al final eres la peor cuidada, pero vamos, sí, sí que me gusta cuidarme y bueno, también hace mucho la genética, que cuando tienes, yo la verdad que problemas de apné o tal, nunca tuve y luego aparte, pues siempre intento mantener la piel limpia, hidratada y un poquito pues... Cuidados de cara a seguirlos en casa también nos ayudará mucho. O sea, eso de no irte a la cama con el maquillaje ni con la cara sucia ni nada. Sí, siempre, siempre, siempre hay que tener unos cuidados básicos, que evidentemente es la higiene, o sea, limpiarte bien la cara y luego aparte, pues tener una constante hidratación. Eso es básico, básico, básico. He leído un folleto ahí a la entrada que hablaba de la alquimia y hablaba de cosas como sentirte como una auténtica reina, como estar en conexión con la naturaleza. Explícame un poco todo eso. Pues a ver, alquimia, bueno, yo trabajo con alquimia, he elegido esta casa porque es totalmente natural y tiene unos rituales que la verdad que son magníficos. Cada ritual está pensado para un problema emocional, para un problema que pueda tener una persona, pues eso, de más que nada problemas interiores, ¿no? O sea, a lo mejor gente que tiene la autoestima muy baja, gente que está muy interesada por el trabajo, que ahora pues hay bastante estrés. Sí, entonces tiene diferentes rituales para ayudar a hacer esto. Se basan sobre todo los hay de cara y cuerpo y se basan, pues eso, en hacer esfoliaciones, en hacer envolturas y luego, pues quien quiera algo un poco más completo, pues siempre se puede añadir bañera, siempre se haga un masaje con hidratación. Son tratamientos de, pues eso, hora y media, dos horitas, muy completos y la verdad que lo que te ofrece eso, vamos, poquitas cosas lo ofrece. Pues muchísimas gracias y sobre todo, muchísima suerte, me pareces una gran emprendedora y en un tiempo volveremos a ver cómo se ha desarrollado este centro. Gracias. Muy bien, muchas gracias.